Música Hermano, 8 años Diabética Una azúcar, una azúcar, matándome El primer día que fui a la campaña Cuando dijeron póngase la mano Yo sé que me pongo la mano en todo el cuerpo Me duele todo Me duele, me duele, me duele Todo me duele Al otro día Llamé a Mosín Para hacerme la prueba del azúcar Y hoy me traen los análisis Lo tengo en 103 Siempre era 300, 300, 300, 300 365 365 Y ahora la tengo en 103 Gloria a Dios Aleluya Gloria al Señor Diabética Declarada por los médicos Siempre tenía la azúcar En 300, 350 350, 375, 380 Nunca le bajaba Pastillas todos los días Medicamentos todos los días Fue a la campaña Se puso la mano en todo el cuerpo Ya dijo me duele todo el cuerpo Al otro día que fue hoy Fue al médico a hacerse los análisis Y el azúcar por primera vez Después de 8 años En 103 Eso lo hizo Cristo Eso lo hace Cristo Jesucristo Denle la gloria a Cristo Amado Solo a Cristo Solo a Cristo A Él sea la gloria ¿Cómo te sientes mija? Muy bien Bien Muy bien ¿Puedes brincar? Gloria al Señor Dios bendiga a nuestra hermana Dios sigue haciendo cosas grandes Bendito sea Dios